Cuando por ahí ganás un partido, la forma que se ganó el domingo, ya se va dando el segundo tiempo, yo creo que ha sido una motivación extra para el trabajo a partir del día martes, la verdad que ha sido una semana tranquila, pero bueno, con la responsabilidad ahora de tratar de traer un buen resultado allá de Ucacha sabiendo que ellos ganaron de visitante, así que yo creo que va a ser difícil. ¿Cómo viste el equipo? ¿Qué te conformó el equipo el domingo pasado? Bien, bien, es la primera vez que se juegan 90 y algún minutos el equipo junto, completo, después de la pretemporada no cerrábamos los 90 minutos de juego por una cuestión de ir cuidando a los jugadores, pero sabemos que hay que seguir trabajando, tienen que seguir jugando juntos, pero yo creo que por ser el primer partido un rival durísimo, un rival que se ha hecho ya clásico entre nosotros y haberle podido sacar esa diferencia de un gol, la verdad que, vuelvo a repetir, nos motiva, nos da una pequeña tranquilidad y una ventaja para el arranque de este torneo. ¿Tenés algún lesionado del once titular de la primera fecha? Franquito Selly, que tuvo la mala suerte de ingresar en el segundo tiempo y en una disputa de la pelota ahí con otro rival, se sintió la rodilla, pero aparentemente va a ser una lesión que lo vamos a poder sacar adelante con recuperación y cuidado, es capaz que en 6 a 8 semanas ya pueda estar volviendo a jugar si Dios quiere, lo bueno es que no ha sido algo más grave que lo que podía haber llegado a ser. Sabemos que el sábado, en la última práctica, vas a delinear el once titular, pero bueno, ¿cuál es tu mente, cuál es la idea, digamos, en tu mente, si va a haber algunos cambios o no? Sí, el martes cuando arrancamos yo lo trasladé a los muchachos que por ahí dependen las canchas y dependen los rivales, capaz que vayamos armando y poniendo diferentes características de jugadores, depende el rival y depende las canchas, es muy probable que haya algún cambio, ayer ya hicimos una práctica de fútbol y pusimos en prueba a algunos de los jugadores que por ahí podían llegar a ser de la partida, y vamos a terminar de armarlo entre hoy y mañana, pero la idea es tratar de pensar en el arco enfrente, ser cuidadosos con los jugadores interesantes que tienen ellos, ellos tienen 3 o 4 jugadores por afuera que juegan bien, el de los delanteros hay uno de ellos que tiene su trayectoria y tiene sus años jugando este tipo de torneo, que hay que tener ese cuidado necesario y el volante central que es un jugador de otra categoría que si lo dejan jugar es el eje del equipo de ellos.